y qué tal amigos de youtube y con otro vídeo de mente en este caso pues vamos a a sortear ahora sí que la cuenta y ya éste de cómo se llama como se llama el verga pero no me distraiga no esté de ahora sí que pues vamos a vamos a continuar no esté de ya saben cómo funciona esto este de voy a sacar en la anterior anterior ocasión de que dos nombres y el tercero gana en este caso van a ser tres nombres y el cuarto va a ganar entonces para que no haya tanto pero van a salir los nombres ya saben esto es completamente al azar no hay ningún pinche modificación ni nada pero bueno vamos a ver este se hizo hacer ahora el primer nombre vamos a ver quién es el primer perdedor el primer perdedor se escucha muy culero esa madre brian pro ese güey creo que se llama brian pro perro es mi tocayo ya había comentado de hecho comentó que éramos tocayos y todo esto pero pues lo siento tocayo ahora sí que ya te chingaste no es cierto te mando un gran saludo y pues ahora sí que muchas gracias por participar y muchas gracias toda la gente que está participando porque realmente es algo como que no sé es genial que la gente se entre participaron en un vídeo normal que yo subo de mil suscriptores comentan como 4 o 5 y en ese que subo comenté como 65 comentaron 65 en esta ocasión anterior fueron más pero bueno vamos a continuar con esto creo que igual lo dije en el vídeo anterior vamos a ver quién es el segundo perdedor daniel sandoval ese güey creo que lo conozco de algún lado o sea me lo he visto no sé si me lo he tapado en el juego o en el reino o lo así pero bueno ya ya te buscó aquí en la lista pero bueno te mando un gran saludo daniel sandoval y muchas gracias por participar hay veces que no se me entiende porque hablo como muy rápido o muy bajo pero bueno vamos a ir con el tercer perdedor de la noche porque ya realmente quiero terminar esto no le quiero dar tanta emoción no le quiero dar tanta guaguara y el tercer perdedor es link minis ay wey no mames wey que pinche tensa esta madre wey no mames cuánta gente wey muchas muchas gracias por participar link minis te mando un gran saludo y pues ahora sí que vamos con el ganador chavos porque pues eso sí tiene que acabar tiene que haber un ganador así que pues bueno vamos a a tirarle de una vez en sortear otro y aquí va entonces el ganador de la cuenta es es it's brandon no sé quién es ese güey me parece que bueno no importa muchas felicidades a it's brandon de todos modos como tal no la ha ganado me tiene que comprobar ya saben este pedo y pues bueno si no es si ya si llega la hora que no no se la puedo dar y todo este pedo o si no contesta al día o a los dos días no a los dos días vamos a poder el máximo si la voy a volver a saltear o sea va a haber un segundo ganador o entonces este pues ya saben igual va a ser lo mismo la misma dinámica pero bueno muchas felicidades a it's brandon si no comenta si nada no se reporta nada y aparte pues no comprueba esto de la solicitud o sea del cambio pues ya se chingó o sea ya se chingó y pues la voy a tener que dar otro porque así lo justo es entonces vamos a a proseguir y a acabarlo espero que les haya gustado el video ahora si que la verdad pues en un futuro vamos a sortear más cuentas otra vez yo hubiera si yo hubiera decidido a quien te la doy hay un wey que comentó que la quiere para su hermanita menor me imagino que es para su hermanita menor no me dijo eso pero ahora si que decía que jugaba en su teléfono y todo ese pedo pero ahora como ya tiene su hermano en su teléfono pues ya tiene que empezar de nuevo pero como no le gustó así empezar desde cero pues quiere la cuenta pero bueno no no se pudo pero bueno espero que les haya gustado el video y ahora si que nos vemos en la siguiente ocasión y de nuevo felicidades a it's brandon inshala mucha guavara poca acción así que adiós y ya estáis y ya estáis y ya estáis